¡Arriba mi pana! ¡Bien! ¡Bravo Bratine! ¡Vamos, cositos! Ahora es que veo como te he perdido No supe que el tiempo pasó entre los dos Qué triste el fracaso, se acabó el camino Pensar que el destino ya no es tú y yo Hoy quiero pensar que no te he perdido Que no estoy vencido y puedo luchar Por ti y por tu amor Porque un día me quieras Alégrame el día y hazme soñar Con una palabra, quizás con un beso Con menos que eso yo seré feliz Alégrame siempre, cada mañana Alégrame el día cuando estés aquí Cuando estés aquí Cuando estés aquí Te extraño de lejos, te quiero muy cerca Comparte conmigo y hazme sonreír Alégrame un rato, toda mi vida Alégrame el día juntos hasta el fin Qué ciego, qué tonto Jamás me di cuenta Que estabas tan cerca, tan cerca de mí Hoy eres mi amiga y piensas en otro Qué triste que solo me quedé sin ti Con una palabra, quizás con un beso Con menos que eso yo seré feliz Alégrame siempre, cada mañana Alégrame el día cuando estés aquí Cuando estés aquí Cuando estés aquí Y espero encontrarte en una sonrisa Ya no tengo prisa Ya no tengo prisa Te voy a esperar Te voy a esperar Lo voy a intentar Abriré caminos Y nuestro destino lo voy a cambiar Con una palabra, quizás con un beso Poco menos que eso yo seré feliz Alégrame siempre, en cada mañana Alégrame el día cuando estés aquí Cuando estés aquí Cuando estés aquí Cuando estés aquí Alégrame el día cuando estés aquí Un beso